Hola, soy una tortuga marina, y hoy voy a compartir mi historia. Si supieras lo difícil que es ser una tortuga bebé, entenderías por qué somos tan relajadas. Porque si logramos sobrevivir los primeros meses en este planeta, podemos vivir durante 100 años, o incluso más. Después de todo esto, no tenemos razón alguna para estresarnos, al menos eso es lo que pensé. Déjame retroceder al comienzo. Sí, estás en lo correcto. Ese soy yo, exactamente a los 20 segundos de edad, recién salido de mi cascarón y luchando por llegar a la superficie. ¡Lo logré! Ahora, donde hay una tortuga bebé, puedes estar seguro de que hay más. Dije más, quise decir muchas más. Más de 100. El problema es que generalmente somos presas fáciles. Y hay muchas criaturas al acecho. Criaturas como cangrejos, pájaros y perros. A las tortugas bebés el peligro nos acecha a cada minuto. ¿Me creerías si te dijera que aproximadamente solo el 1% de nosotras llegamos vivas al océano y sobrevivimos nuestro primer año? Pero yo, yo fui una de las afortunadas. Lo logré, contra todos los pronósticos. Me zambullé entre las olas y me dejé llevar por el mar. Era libre. Algunos tienen la impresión de que la vida de una tortuga puede ser un poco aburrida, monótona. Pero para mí, para mí eso nunca fue un problema. Solo mira a mi alrededor. Hay diversión y aventura en todas partes. Mi vida es genial. Aquí tengo 25 años, lo que en realidad es bastante joven para nosotras las tortugas. Mi tía Gertrudis tiene 90. He viajado miles de kilómetros a lo largo del océano pacífico y he visto tantas cosas maravillosas. Pero hoy, hoy todo cambió. Estaba nadando en el fondo del océano, donde hay muchísima comida. Nadar aquí de vez en cuando y deleitarme con los pastos marinos me da energía para seguir nadando por días. Y luego sucedió. Estaba comiendo tranquilamente cuando vi una red gigante que venía detrás de mí, destruyendo el fondo marino y arrasando con todo a su paso. Había un bote en la superficie que arrastraba la red llevándose consigo peces, mariscos, valiosos corales y mucho más. Iba dejando atrás un desolador y desierto camino, evidencia de un ecosistema completamente destruido. Intenté nadar lo más rápido posible, pero la red me seguía alcanzando, junto a todo el resto de la vida marina a mi alrededor. Normalmente puedo contener la respiración durante más de cuatro horas, pero cuando estamos estresadas, las tortugas marinas podemos ahogarnos en un par de minutos. Luché desesperadamente para zafarme y llegar a la superficie, pero la red seguía arrastrándome hacia el fondo del mar. Finalmente, no aguanté más y tuve que respirar. Pero en lugar de aire, mis pulmones se llenaron de agua. ¡Ayuda! La tortuga murió con miles de otras criaturas marinas atrapadas por un solo barco de pesca de arrastre. Su cuerpo sin vida fue elevado hacia el barco y arrojado sobre la cubierta con miles de otras criaturas, la mayoría todavía moviéndose y agitándose mientras se asfixiaban. La práctica de la pesca por arrastre es indiscriminada. Aproximadamente una cuarta parte de los mariscos del mundo se capturan a través de la pesca por arrastre, y se estima que hasta el 90% de lo que se captura es incidental y luego se descarta. Se estima que hemos perdido la mitad de toda la vida marina solo en los últimos 50 años. Pero esto no tiene por qué continuar. Por favor, muy pocos de nosotros necesitamos comer pescado para nuestra supervivencia y tenemos la posibilidad de cambiar esta realidad. Si dejamos a los pescados y los mariscos fuera de nuestro plato, acabaríamos con la demanda de estas prácticas comerciales que son tan destructivas. Por favor, si te importa la vida de las tortugas marinas, la de los delfines, de los tiburones y de todas las criaturas que viven en el océano, deja de consumir pescados y mariscos. Para adoptar una alimentación basada en plantas, podemos cambiar el curso de la historia y ayudar a sanar a nuestro océano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!